No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorado Y a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a tus brazos, ni a tus brazos, ni a tus brazos, ni a tus brazos No renunciaré a esa luz que tú me das y estoy a oscuras Ni a tus brazos, ni a tus brazos, ni a tus brazos, ni a tus brazos, ni a tus brazos Y a encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más de los que van por ahí perdido Y sin ti sentido, no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a tu risa, ni a tus brazos, ni a tus brazos, ni a tus brazos Ni a tus brazos, ni a tus brazos, ni a tus brazos, ni a tus brazos Ni a tus brazos, ni a tus brazos, ni a tus brazos, ni a tus brazos Gracias por ver el video.